Aquí nos encontramos en la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Este bolívar está como muy raro. Aquí en la basílica reposa la imagen original de la renovación de la Virgen María. La Virgen María que se renovó en la capilla que se encuentra a una cuadra de acá y después de su renovación sola, que fue un milagro, se formó ese pozo tan bonito de agua que está en otro de los videos de aquí de Fantastic World by Angelo. Gracias. 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 Gracias.